Las actividades que las candidatas realizaron como preparación para el evento de Reina de Naranjal fueron muy variadas. Entre ellas, coreografías, gimnasia, visita a lugares turísticos y a principales medios de comunicación local y también de la ciudad de Guayaquil. En el parador turístico El Samán, de propiedad del ingeniero Eduardo Crespo, disfrutaron de un exquisito desayuno y manjares, entre ellos el yogur de cacao elaborado en su propia fábrica. En la comunidad Shuar, disfrutaron de la hospitalidad de sus habitantes, quienes son hábiles en la medicina natural y el chamanismo. Pero lo más atractivo de este sector son sus aguas termales, las que son visitadas por turistas de diferentes partes del país y extranjeros. Aquí se puede regocijar de sus piscinas termales, cabañas y de un ambiente completamente natural, además de danzas y costumbres autóctonas de esta comunidad. En el hospital de Naranjal, visitaron a las madres de los recién nacidos, donde hicieron la entrega de un presente. Aquí fueron recibidas por el director, doctor Sócrates Pozo, con quien recorrieron todas las áreas de este centro hospitalario. También visitaron la escuela para niños especiales, dirigida por el señor Iván Rendón, donde fueron parte de las extensas terapias que se realizan a estos niños, con destacados médicos de la ciudad de Guayaquil. Los niños disfrutaron de la amabilidad y carisma de las candidatas. Como parte de la preparación para un certamen de belleza, no podía faltar la actividad física. Este gimnasio cuenta con modernas máquinas de las que disfrutaron este grupo de chicas. Una conjugación de belleza natural, las candidatas, demostrando sus dotes de sensualidad y divinidad frente a nuestras cámaras. También visitaron importantes medios de comunicación radial de la ciudad, en los que se comprometieron en ser activas en el servicio social en caso de ser elegidas. En la visita a los medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil, estuvieron en las instalaciones del canal de televisión RTU, compartiendo momentos gratos con su equipo de producción y animadores. Fueron parte de una sección fotográfica en Diario Super, demostrando dotes de sensualidad, característicos de la mujer naranjaleña. En todas estas actividades, las candidatas demostraron un destello de belleza y carisma, características fundamentales de lo que es la mujer ecuatoriana, y muy en particular de la mujer naranjaleña. ¡SUSCRÍBETE! 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 Estas son las candidatas a Reina de Naranjal, todas inclinadas y dispuestas a la actividad social, pero solo una será la elegida y tendrá la responsabilidad de representar a la mujer naranjaleña en toda actividad eminentemente benéfica.